hola hola buenos días bueno aquí yo nuevamente haciéndoles un pequeño vídeo que ahora se trata de este nuevamente de chipilín pero ahora lo que les quiero de lo que les quiero hablar en este vídeo es de que cómo se esté limpia el chipilín o se deshoja y también cómo se desinfecta pues fíjense que aquí yo ya lo tengo este despenicado y lavado bien lavado y ahorita lo que voy a hacer es que en este traste voy a poner agua bueno ya tiene el agua y voy a poner un chorrito de vinagre entonces ahí en ese vinagre lo que yo voy a hacer es que aquí voy a ir poniendo todo lo que es la hoja para desinfectar por cualquier cualquier cosa verdad que traiga la hoja aunque se vea bien limpia y bien fresquita y bien todo pero siempre hay que pasarla por por agua con con un chorrito de vinagre como ustedes ya vieron al principio entonces voy a tratar de que toda de que toda se empape de del agua con vinagre entonces ya después de último que ya esté toda la hoja lo que voy a hacer es que la voy a volver a enjuagar bien enjuagadita con agua limpia varias veces para sacarle el agua de vinagre con el vinagre y después la voy a poner a que se seque puede ser en en servilleta de papel o en servilleta de tela la voy lo voy a como se dice lo voy a a secar bien bien sequito y después lo voy a poner al freezer porque lo que les quiero decir es que como es bastante como es bastante entonces lo que voy a hacer es que la voy a lo voy a congelar este como les dije la vez pasada que bueno es mejor fresquito así como está pero como es bastante entonces no se puede usar todo verdad entonces es tiempo esto es lo que yo les quiero decir entonces de lo que se está tratando este vídeo es de cómo desinfectar el este el chipilín entonces aquí lo le voy a dar vueltas para qué quede todo todo empapado empapado del agua con vinagre bueno entonces este ya al final lo que voy a hacer es que lo voy a escurrir bien como les dije a secarlo para que vaya sin exceso de agua ya cuando está listo para ponerlo al freezer este se envuelve en servilletas de papel y se mete en bolsitas de plástico entonces ahí voy a continuar para que ustedes vean el procedimiento bueno como pueden ver yo aquí ya tengo el chipilín ya bien bien enjuagado con agua limpia varias veces entonces aquí lo que hice fue ponerlo en servilleta de papel y abajo le puse una de tela entonces lo que voy a hacer yo es que lo voy a hacer así 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 miren cómo se hizo de poquito parece un sad way o un burrito bueno la cosa es de que aquí lo voy a dejar otros 20 minutos más para que se escurra bien 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 escurridito que absorba bastante el agua para que ya después yo lo voy a a embolsar lo voy a poner en bolsar primero lo voy a ir agarrando así como más o menos los poquitos así y lo voy a ir poniendo en servilleta de papel y esté más o menos como está unas dos de estas o de las de cocina y de ahí ya que lo ponga en la servilleta de papel lo voy a hacer así como en forma de un sándwich de rodaja y de ahí ya lo voy a poner en bolsitas y lo voy a poner bien bien sellado este en el freezer bueno entonces yo pienso que hasta aquí voy a llegar con este vídeo espero les guste y aprendan cómo se puede conservar el chipilín les hablé se trató de cómo limpiarlo cómo desinfectarlo y cómo este este mantenerlo pues lo puede tener varios semanas en el freezer y no le pasa nada bueno espero les guste este cuídense que dios me los bendiga a todos y a cada uno de ustedes y les deseo un feliz fin de semana que ya falta domingo que dios me los bendiga todos y cuídense hasta el próximo después de este adiós adiós bye bye y